Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, estamos aquí para celebrar el Día de San Valentín, para decirte cómo tú puedes celebrar el Día de San Valentín en grande. Solamente tienes que ir a latinos.tv para que nos cuente tu historia de amor en 40 palabras o menos. ¿Tú crees? Sí, así es. No importa si usted está soltero, casado, divorciado, usted no puede contar su historia de amor en 40 palabras o menos visitando latinos.tv o lafiestali.com y se puede llevar premios más valorados en más de $1,500 dólares gracias a Latinos TV y ir a nuestros auspiciadores. Bueno, vamos a comenzar con que nos van a regalar una lavadora, no para mí, sino para ti. Una lavadora cortesía de Willy, de Willy's Appliances. Willy está localizado en la 1785 Expressway Drive North en Hapag. Y ahí consigues todos los electrodomésticos que están buscando como esa grandiosa lavadora donde puedes hacer muchas cosas, lavar y otra cosa por ahí también. Y también, señores, tenemos certificados de alimentos para que usted vaya a comprar el Compare Foods de Pacho, localizado en la ruta 112. Y tienen todos los alimentos, señores, de todos los países que usted pueda mencionar y de aún más. Eso va a ser muchísimas gracias a Compare Foods de Pacho, certificados para que usted vaya a comprar así de sencillo. Solo tiene que decirnos la historia de amor en 40 palabras o menos. Así que ya lo sabe, también tenemos los productos para el cabello de Luisa's Magic New York. Luisa's Magic New York te va a dar los productos para el cabello, para ti, mujer, y para los caballeros. J. Ramos de J. Ramos Grooming Studio te va a poner bello y hermoso con la línea completa. La línea completa de productos para mujer y para caballero. Luisa's Magic New York y también J. Ramos Grooming Studio, el Complete Formula. Lo vas a recibir completamente gratis. Caramba, y eso que no vamos ni a la mitad, señores, y yo ya quiero participar. De Jesús del Itaquería también se une a esto y nos va a estar regalando un certificado para que usted pueda ir a comprar y pueda ir a disfrutar, y pueda ir a disfrutar de esas delicias de tacos, tortas, tamales, sopas, usted lo nombra, ahí ellos lo tienen, comida auténtica mexicana para que usted vaya y qué mejor que gratis dejarte. Qué mejor que gratis. Y también Bella Salón en Dry Bar va a tener un certificado para que te pongas bella y bello para que estés listo para irte a parrandear. Ay, señores, no vamos ni siquiera por la mitad. También tenemos certificado de gasolina gracias a Accuracy Auto Sales & Listen. Usted necesita gasolina para moverse de aquí para allá. No se preocupe que Accuracy Auto Sales & Listen le va a estar dando un certificado para que usted use esa gasolina, ¿ok? Así de sencillo. Y si ya tienes la gasolina, el tanque lleno, entonces te puedes ir para el concierto de Mark Antony y también el concierto de Víctor Manuel. Dos conciertos que tú tendrás la oportunidad de ganar cuando nos cuentes tu historia de amor en 40 palabras o menos en Latino Usted ve o lafiestali.com. Y para ponerle la cereza a todo esto, señores, también tenemos tickets para que... Tenemos los boletos para que usted se pueda ir a ver a Miriam Hernández en concierto aquí en Long Island por primera vez, la chilena va a estar en el Westbury Theater y usted va a poder ir a este concierto gracias a Latinos TV. Lo único que tiene que hacer nuevamente, sencillamente, es decirnos su historia de amor en 40 palabras o menos y así de fácil. Y así entonces ganen y así de una vez me lo van diciendo. 40 palabras o menos nos cuenta su historia de amor, ya sea soltero, casado o rapado, lo puede hacer en latinus.tv o si no, en lafiestali.com. Y ahora nos vemos en la próxima cuando ganen. Te decimos tu nombre el día lunes 11 de febrero durante el show de la mañana. Levántate por la 98.5 FM La Fiesta. Así que vaya y inscríbase ya. ¿Cuál es su historia de amor? Cuéntenos en 40 palabras o menos.